Gracias compañeros en estudios principales, gracias amigos televidentes, nos encontramos con la jefa de operaciones de la clínica móvil, clínica encargada de poder realizar exámenes tanto psicológicos, prácticos y médicos a los aspirantes que solicitan su licencia de conducir. Por primera vez coméntenos, ¿cómo ha sido la afluencia de personas el día de hoy? Pues fíjense que hemos tenido bastantes personas, hemos estado abarrotados, somos una clínica móvil que venimos de Tegucigalpa, pues llegamos el día de hoy, nos instalamos y estamos tratando de atender al mayor número de personas posibles. Nuestra meta es atender por lo menos a 100 personas, pero podríamos llegar a atender hasta unas 120 personas de ser necesario, porque vemos que hay bastantes personas que requieren el servicio. ¿Cuál es el valor de los exámenes y cuáles son los exámenes o los servicios que están brindando aquí? Fíjense que nosotros manejamos un paquete, un paquete de exámenes que incluye examen auditivo, examen psicométrico, le incluye examen de visión y el chequeo médico general por un valor de 500 lempiras. ¿Ustedes son la clínica o la única clínica médica certificada con los exámenes para que Vialidad y Transporte los tomen cuenta para realizar la emisión de licencia de conducir por primera vez? Si fíjense que nosotros contamos con el sistema automatizado, con sistema certificado de alta tecnología, entonces pues por eso venimos desde Tegucigalpa a ofrecer el servicio. ¿Se cumplen con todas las medidas de bioseguridad? Cumplimos con las medidas de bioseguridad, es por eso que usted sabe que a veces se aglomeran muchas personas, es por eso que solo podemos atender máximo 120 personas porque tenemos que estar controlando eso, la distancia, aplicando gel y demás situaciones que se puedan presentar. ¿Cuánto es el equipo que le acompaña a ustedes el día de hoy? Nosotros andamos con un equipo de profesionales, entre ellos médicos certificados, psicólogos certificados, enfermeras, técnicos optometristas, el equipo logístico en el cual me incluyo yo, andamos nueve personas de parte de la clínica y también contamos con el apoyo técnico de la compañía que nos brinda también soporte en cuanto al sistema que manejamos computarizado. Con el auxilio de cámaras de Darío Valle, soy Nau Gutiérrez, pero Lanchito también cana 23.